Pues completamos este ciclo en el noveno día de campaña de elecciones, 24 de mayo, hablando del municipio de Sabiote, con el grupo mayoritario que ha ostentado mayoría absoluta gobierno durante estos cuatro años, con importantes áreas donde la evolución, como han reconocido también los responsables de la oposición, ha sido evidente. Pero vamos a hablar de esos logros y también de asignaturas pendientes de cara al próximo mandato con Luis Miguel López Barrero, el alcalde y candidato socialista. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros y compartir este espacio para que todos los sabioteños y sabioteñas tengan la oportunidad de escucharnos. Acabamos de pasar un día muy especial también en Sabiote, el día de San Isidro, con infinidad de actividades que entroncan con la actividad fundamental, porque a pesar de la crisis, el olivar, el sector primario sigue siendo fundamental. Me gustaría empezar por ahí, el campo. ¿De qué manera este equipo de gobierno durante este periodo ha respondido a las expectativas del sector agrícola, del mundo del olivar, del aceite de oliva, tanto en materia de promoción como en la adecuación de espacios, caminos rurales, accesibilidad y todo lo que supone, en definitiva, el mundo del campo, puntos de toma de agua para los tratamientos, etcétera, etcétera? Como bien comenta Manolo, yo creo que la principal riqueza de economía para la localidad de Sabiote y no solo para Sabiote, sino para toda la provincia del olivar. Era un compromiso muy importante por parte del equipo de gobierno, en este caso del Partido Socialista, cuando los ciudadanos nos dieron la confianza en el año 2011 de llevar a cabo un proyecto de planeamiento de los caminos rurales, porque en los últimos tiempos estábamos actuando de una manera desordenada, llevábamos a cabo intervenciones en los caminos rurales, que éramos conscientes de que no era la mejor manera de arreglarlos. Yo sé que Sabiote cuenta con un número de caminos muy importante, más de 200 kilómetros de caminos, con una orografía muy complicada, muy difícil y que en materia económica el arreglo de un kilómetro de caminos se encarece a otros municipios muy cercanos a la localidad. Por eso, desde la Comisión de Agricultura, desde el Concejal de Agricultura, nos pusimos manos a la obra para sacar ese planeamiento de caminos rurales que se presentó hace aproximadamente un año, en donde contamos con el apoyo de todos los agricultores en general, las comunidades de riego cooperativa, el tema del equipo de arquitectos que llevaron a cabo el trabajo y ese era el compromiso que nosotros teníamos con los agricultores de la localidad. Aparte, se han llevado a cabo intervenciones importantes en los caminos de nuestra localidad, siendo conscientes de que la principal fuente, como te comentaba, es el olivar. Pero yo creo que esta legislatura va a marcar el principio de las intervenciones que tenemos que llevar a cabo en nuestro término. Tenemos la herramienta, hemos creado esa herramienta, en estos momentos sabemos exactamente el nombre de todos los caminos, la anchura, las dificultades que cada camino tiene y los materiales que se le tienen que emplear y yo creo que es el futuro y el compromiso que tenemos para estos próximos cuatro años de que preferimos arreglar un número específico de caminos rurales, pero arreglarlo de una manera seria y para que tengan una continuidad en el tiempo. Decía el candidato del Partido Popular, Luis Talavera, que se tiene que hacer mucho más, que queda todavía mucho por hacer y que hay que acometer en ese sentido gran parte de lo que está pendiente. Yo le preguntaba si los agricultores en una situación, una coyuntura de crisis como la actual tendrían que aportar, contribuir de alguna manera con alguna contribución especial y decía que eso lo decidieran los propios agricultores. ¿Qué opinión tiene el candidato socialista y alcalde actual? ¿Tienen que contribuir también los agricultores para el arreglo de esos caminos rurales? Porque es fácil quejarse de todo lo que queda pendiente, pero evidentemente un ayuntamiento no es la paracea para poder asumir el coste de una inversión integral tan importante. La verdad es que yo creo que los agricultores son una pieza clave y el ejemplo lo tenemos en otros municipios de la comarca en donde los agricultores han hecho un esfuerzo importante. En el caso del municipio de Ruz, en donde una comisión específica por parte del ayuntamiento, agricultores, comunidades de riego, es decir, todo el sector de la agricultura ha puesto mano a la obra para valorar esos caminos, para conseguir en este caso el ayuntamiento y yo como alcalde las máximas subvenciones posibles, tanto de Diputación como de Junta de Andalucía, y ponernos mano a la obra y cada uno que participe en el porcentaje que le toque. Yo soy partidario de que todo el mundo tiene que aportar, a pesar de que también hemos tenido en cuenta estos últimos años que es muy difícil que el agricultor, con unas malas cosechas, con la situación económica, con los precios tan bajos que hemos tenido a la hora de vender nuestro oro líquido, el aceite de oliva, el pedirle ese esfuerzo al agricultor. Por eso, las últimas intervenciones que se han hecho en caminos rurales han sido financiadas por la Junta de Andalucía y por la propia Administración local con el plan Encamina 2, pero yo creo que tenemos que tener unas perspectivas de futuro importantes en el ámbito de los caminos rurales de la localidad de Sabiote, hacer un planeamiento de todos los caminos rurales de la localidad y luego ir faseando en tres o cuatro fases para que en un periodo de ocho a diez años todos los caminos rurales de la localidad se encuentren en perfecto estado para recoger el fruto. Y evidentemente tiene que colaborar Diputación Provincial, Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y los agricultores también. En materia de empleo, el gran problema, sin duda, durante estos cuatro últimos años ha sido el desempleo crónico que ha venido derivado de la crisis económica, el reparto del empleo que podía generar el Ayuntamiento o al menos distribuir el Ayuntamiento a través de planes específicos dependientes de la Diputación Provincial de Jaén o de la propia Junta de Andalucía. Se puso en marcha una bolsa de trabajo, luego de alguna manera se continuó repartiendo ese empleo, ha habido alguna crítica por parte de la oposición. ¿Cómo valora ese trabajo en materia de empleo promovido por el propio Ayuntamiento y qué se puede hacer para regularlo de cara al futuro de una forma, diríamos, más ecuánime? La verdad es que es uno de los grandes retos que hemos tenido en esta legislatura. Ahora, posteriormente, hablaremos de otras actuaciones que se han llevado, pero ese ha sido el día a día de los siete concejales que hemos estado en el equipo de gobierno y yo me atrevería a decir que la corporación al completo. Los once concejales de este Ayuntamiento hemos estado trabajando en el día a día para intentar apaliar la difícil situación económica que estaban atravesando las familias trabajadoras de nuestra localidad. Sabemos que es un tema muy dificultoso, un tema en donde los ciudadanos lo están pasando mal y ahí hemos estado codo con codo para trabajar y para intentar que todo el mundo tuviera la misma oportunidad. Como bien comentas, pusimos en marcha una bolsa de empleo desde la ilusión, desde la transparencia, para que todos los ciudadanos tuvieran ese acceso a trabajar desde lo público, a trabajar desde el Ayuntamiento. Tenemos que dejar claro y tener conocimiento de las competencias municipales. En este caso, la competencia de empleo, como bien sabéis, corresponde a la comunidad autónoma de Andalucía, que afortunadamente ha puesto planes importantes para los municipios de nuestro territorio andaluz, el plan más 30, el plan más 25, planes para la gente joven. Nosotros hemos tenido la oportunidad de que 42 jóvenes de la localidad hayan estado trabajando en nuestro municipio de tres a seis meses. El PER, lo que han sido los planes de diputación, que desde aquí mostrar mi satisfacción, porque una administración provincial haya tenido esa sensibilidad con los pequeños municipios y eso nos ha permitido que los ciudadanos y ciudadanas tuvieran ese acceso al empleo. Queda mucho camino por recorrer en esta materia. Yo lo que deseo es que esta difícil situación cambie. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a muchos representantes políticos de muchos ayuntamientos, del Partido Popular, de Izquierda Unida, de otros partidos políticos, que tengo la gran suerte de compartir a través de la presidencia del Grupo de Desarrollo Rural y la verdad es que es la gran problemática que tenemos todos los alcaldes. Una competencia que no corresponde a los ayuntamientos, sin embargo, la hacemos propia desde el día a día de compartir a todos nuestros ciudadanos, que son conocidos, que queremos que tengan esa oportunidad para salir, para sacar a sus familias hacia adelante. Mi compromiso es de seguir trabajando día a día con los ciudadanos, estar trabajando mañana y tarde para que cualquier ciudadano de la localidad que tenga alguna dificultad, pues que tenga los derechos que tiene que tener un ciudadano. Ese acceso al empleo, que pueda pagar su hipoteca, que pueda pagar la luz, que pueda pagar el agua y que los más pequeños de la casa tengan ese bienestar que toda familia tiene que tener. Es difícil y yo desde aquí invito a todos los miembros de la corporación que van a salir a partir del día 24 de mayo su compromiso, su trabajo, para que entre todos lo hagamos de la mejor manera posible. Este alcalde que ha estado cuatro años y el equipo de gobierno hemos intentado hacerlo desde la transparencia, desde la honestidad y yo creo que todos los ciudadanos que están aquí escuchándonos y que han tenido la oportunidad de hablar con este alcalde saben que he peleado donde he tenido que pelear para que tuvieran la oportunidad de echar unos días en el ayuntamiento. Hablemos de ello, del papel, del peso específico del municipio de Sabiote en el conjunto de la comarca, en el conjunto de la provincia para reclamar las inversiones necesarias en todos los ámbitos. Ha habido inversiones importantes en el entorno patrimonial, en el entorno del centro histórico, del propio Castillo, el barrio de la Albaicín. Ha habido inversiones muy recientes en la propia carretera de acceso desde Úbeda hasta la propia ciudad de Sabiote. En materia de inversiones de otras administraciones, ¿qué balance hace de este mandato de estos cuatro años y sobre todo qué cosas quedan pendientes y hay que priorizar para el que va a comenzar después del 24 de mayo? Yo la satisfacción que tengo, y creo que corresponde a toda la corporación, evidentemente el equipo de gobierno hemos tenido la responsabilidad de la toma de decisiones, pero recuerdo en mayo del año 2011, cuando me comprometí públicamente con todos los sabioteños y con todas las sabioteñas, con un programa electoral, un programa electoral que ha estado en la alcaldía y en las salas de comisiones del equipo de gobierno de manera constante. Sabíamos que era un compromiso serio, un compromiso muy ambicioso y que íbamos a tener que trabajar muchísimo para dar cumplimiento a ese programa electoral. La satisfacción de que cuatro años más tarde hemos podido intervenir de una forma muy importante en nuestro conjunto histórico, hemos intervenido en nuestro castillo, en la apertura de la calle Muralla, descubriendo un lienzo de muralla importantísimo, una de las obras más importantes en el ámbito histórico de la provincia de Jaén. Hemos intervenido en varias calles de lo que es el barrio del Albecín, catalogado por la comunidad autónoma junto con el de Granada de manera oficial, cambiado el sistema de iluminación, el sistema LED del barrio del Albecín, se ha dotado de aparcamientos públicos, oficinas de turismo, el sendero hacia el paraje natural de la corregidora y yo creo que han sido inversiones que tienen una doble vertiente. La primera de ellas es que hemos sido capaces de recuperar nuestro patrimonio, aunque nos queda todavía muchísimo camino por recorrer y al mismo tiempo que han sido los propios sabioteños los que han llevado esas actuaciones, que yo creo que nos llena doblemente de satisfacción. Y luego, por parte de lo que me preguntaba, de la satisfacción de otras administraciones, yo tengo que decirlo aquí, que me siento muy orgulloso de haber representado a los sabioteños estos últimos cuatro años porque donde no hemos presentado, en Diputación Provincial, Junta de Andalucía, en diferentes ministerios del Gobierno de España, en una feria internacional de turismo, por primera vez, de una forma individualizada, ¿quién no lo iba a decir, no?, que un municipio de cuatro mil y pocos habitantes iba a tener las expectativas que creamos en la capital de España y la verdad es que hemos tenido las puertas abiertas, hemos peleado muchísimos proyectos, no han salido todos, todo hay que decirlo, pero sí hemos sido capaces de convencer a otros responsables políticos, de otras administraciones superiores a la administración local, de que era un proyecto interesante y proyecto muy beneficioso para la localidad y no solo para la localidad, sino también para la comarca y para la provincia de Jaén. Y las fiestas del medievo que se han convertido en un referente ya de la oferta turística del municipio de Sabiote y del conjunto de la comarca de La Loma, porque la participación de ciudadanos de Úbeda, de Baeza, de Torre Perogil en estas fiestas ha sido masiva en la última edición. Bueno, hace tres años, ¿quién no lo iba a decir? Un grupo reducido de hombres y mujeres tratábamos el tema de poner en valor el conjunto histórico. Y qué mejor que volver a la época medieval para que la comarca, la provincia y los turistas de interior visitara una pequeña población, muy cercana a dos ciudades patrimonio de la humanidad. Y cuando empezamos la ronda de contactos con el tejido asociativo, la ilusión fue tremenda y rápidamente nos pusimos a trabajar. Y yo creo que tres años más tarde, bueno, pues es una fiesta en donde yo siempre que tengo la oportunidad de decirlo, no es una fiesta de la localidad de Sabiote, sino es una fiesta que hay que ponerla en el calendario de la provincia de Jaén. Porque independientemente de que volvamos a la época medieval, todos aquellos que nos han visitado en estos tres días, que, por cierto, ha permitido que el sector de la hostelería y otros sectores, pues vean que la economía municipal, la economía de la localidad haya crecido, luego también tiene una repercusión durante el año muy importante. Y quién no lo iba a decir, ¿no?, que esta fiesta se ha convertido en el ámbito comarcal, en una fiesta importante, en una fiesta que nos ha permitido también llevar a cabo intervenciones en el conjunto histórico y en el castillo, porque esos representantes políticos de otras administraciones creyeron en nuestra palabra, creyeron en nuestro proyecto, y eso nos ha permitido también que proyectos como el acceso a la localidad de Sabiote por la ciudad de Úbeda, pues que hace muy poquitas semanas, pues se lleve a cabo ese asfaltado para que todos aquellos que nos visitan tengan una impresión de municipio limpio, de un municipio acogedor, y que ese gran patrimonio que tiene Sabiote, que era el gran desconocido, que yo creo que esa marca ya se va eliminando, pues que sea conocido y que esa gran riqueza patrimonial, como te comentaba, complementa a las dos ciudades patrimonio de la humanidad de una manera inigualable en nuestra comarca. ¿Usted lo cree que ha habido una relación causa-efecto entre el éxito de las fiestas del medievo en esta tercera edición y la rápida actuación, el acondicionamiento del acceso desde Úbeda? No de manera directa, porque llevamos ya varios años reclamando ese acceso, pero sí comentarte que diferentes intervenciones que se han llevado en el conjunto histórico, porque cuando un municipio se conoce, pero no se conoce como se tiene que conocer, pues la verdad es que las inversiones se quedan un poco atrás, pero cuando invita a esos responsables políticos que tienen la potestad de llevar a cabo la aprobación de los proyectos, cuando estás peleando día a día para que conozcan el barrio de la Alvecía, estás peleando para que conozcan el castillo, para que conozcan ese paraje natural de la corregidora y le presentas proyectos encima de la mesa y estamos convencidos de que puede ser una salida a la alternativa del cultivo del olivar y que el turismo en los próximos cuatro años puede ser clave en nuestra comarca para nuestra localidad. Yo creo que ese afán de convencimiento ha hecho que proyectos importantes se lleven a cabo en Sabiote. Cuatro próximos años, mandato municipal, corporación municipal 2015-2019, prioridades en el programa electoral, en el programa de gobierno del Partido Socialista. Prioridades, yo desde el año 2011 y hace muy poquitos meses, cuando los compañeros de la agrupación socialista nuevamente me dieron la confianza para liderar el proyecto para este nuevo periodo, nos pusimos a trabajar, los concejales actuales, comisión ejecutiva, la agrupación en general, personas independientes, relaciones con diferentes colectivos del municipio y yo creo que hay unos ejes que son principales. El turismo debe de ser para la localidad un eje principal, la promoción de nuestro pueblo, porque estamos convencidos, y lo hemos visto hace muy poquitas semanas, de que Sabiote es un pueblo atractivo, de que tiene un patrimonio, que tenemos que seguir trabajando mucho, que nos queda mucho camino por recorrer y que el turismo va a ser un eje muy importante y la corporación saliente del próximo día 24 de mayo tiene que tener las ideas claras para seguir trabajando, mejorando nuestro conjunto histórico. Nuestro compromiso es seguir recuperando nuestro conjunto amurallado. Tenemos un proyecto magnífico, ya lo conoce en otras administraciones, y vamos a recuperar otro 25% de una muralla que en estos momentos no la ha visto ningún sabioteño y al igual que se ha llevado a cabo la apertura de esta calle muralla, en los próximos cuatro años Sabiote puede tener aproximadamente 70 o el 80% del conjunto amurallado recuperado y eso es único dentro de lo que es la provincia de Jaén. Al mismo tiempo, las 13 calles que tenemos del barrio del Albecín, como te comentaba anteriormente, catalogadas por la comunidad autónoma, tienen que estar en perfecto estado para todos aquellos que nos visitan, conozcan nuestro barrio del Albecín, conozcan nuestro castillo, conozcan nuestro entorno y al mismo tiempo también animar a sectores privados que ya estamos teniendo contactos con diferentes empresas en el ámbito turístico porque esa cantidad de turistas que visitan Sabiote, la riqueza económica no se puede ir a otros municipios. No con esto comento que todo, pero alguna parte, y en Sabiote hay jóvenes preparados en materia turística, hay gente emprendedora y tenemos que estar ahí apoyándolos para que sea una realidad en los próximos cuatro años. Al mismo tiempo, somos conscientes también de que en estos últimos cuatro años el deporte ha tenido una nota importante desde el ayuntamiento y tenemos que seguir manteniendo nuestras instalaciones deportivas, incrementando nuestras instalaciones deportivas. Se va a dotar en las instalaciones del campo de fútbol una nueva pista de paz descubierta para que también en el invierno se pueda llevar a cabo esta práctica deportiva que tiene tanta repercusión entre los deportistas y también un proyecto que a mí me gusta muchísimo que es la piscina municipal que tiene el ayuntamiento aproximadamente 2.500 metros, 2.400, 2.500 metros, un pequeño complejo deportivo en donde las piscinas hay que remodelarlas. Tuvimos la suerte de que en la primera etapa democrática Sabiote fue uno de los municipios de nuestra comarca que primero contó con una piscina pero se nos ha quedado anticuado y también son los sabioteños los que nos reclaman unas instalaciones dignas para pasar los meses más calurosos, pero nos da también para dotarlo de alguna infraestructura deportiva para que también los niños puedan estar allí disfrutando en el ámbito del deporte. Seguir trabajando con nuestros caminos rurales como comentábamos al principio porque es un eje fundamental para la localidad. Las vías de interés agrario tienen que estar en condiciones porque si no cuando llega la campaña de aceituna no se puede recoger el fruto y yo creo que es lo más importante y la economía local se basa principalmente en lo que es la agricultura. Y luego el compromiso es de sacar a licitación también dos edificios muy importantes que tiene el ayuntamiento como es la hospedería, la ampliación de la hospedería que ya ha recuperado la titularidad el ayuntamiento, el punto de información turística y lo que es el hogar del pensionista para que emprendedores del sector de la hostelería, los jóvenes de la localidad tengan ese acceso también desde lo público a gestionar un negocio y a darle vida también a lo que son esas instalaciones. Continuar manteniendo nuestro paraje natural de la corregidora que es un espacio precioso donde los sabiotecnios lo tenemos un poco abandonado porque no se encuentra en un estado que digamos muy apetecible pero tenemos que seguir trabajando porque es un paraje precioso y con la creación del sendero que lo une al castillo yo creo que puede ser también una intervención importante y al mismo tiempo mantener un nivel que tenemos en el ámbito cultural en el ámbito deportivo de relaciones con las asociaciones que han sido fundamental para estos en estos últimos cuatro años porque ese contacto diario que hemos tenido administración y el tejido asociativo de la localidad ha sido fundamental para que hubiera un número de actividades importantísimas y de calidad en nuestra localidad recuerdo hace dos años la zarzuela que se llevó a cabo en la plaza de los toros con una asistencia de casi 1500 personas y yo creo que bueno que eso ha venido también a engrandecer nuestra localidad en el ámbito cultural un proyecto muy bonito que tenemos también es que hace aproximadamente un año adquirimos uno de los salones que está en eso al convento de Carmelita ha sido una realidad que el convento de Carmelita se equipara en esta legislatura con una inversión aproximadamente de 125.000 euros y teníamos las ideas claras de que iba a ser el centro cultural de la localidad cuatro años más tarde contamos con la escuela municipal de ajedrez con la biblioteca municipal con las salas de exposiciones con las salas de pintura con lo que es un salón de actos salas de conferencias y que de lunes a domingo el ámbito de la cultura está ahí pues con esa idea hace aproximadamente un año adquirió el ayuntamiento un salón aproximadamente de 100 metros cuadrados que va a venir a ampliar nuestra biblioteca municipal y que también puede ser utilizado para conferencias o para cursos de formación o para charlas y va a venir también a complementar esta oferta o esta oferta cultural yo creo que estos cuatro años son muy importantes para Sabiote desde el equipo que he conformado que he tenido la gran suerte de conformar de gente joven de hombres y mujeres que están dispuestas a aportar su experiencia y esas ganas de trabajar por la localidad estoy convencido de que son cuatro años claves para el futuro de Sabiote para sentar las bases principalmente en el turismo y estoy convencido de que los ciudadanos van a saber valorar el trabajo que hemos hecho estos últimos cuatro años la síntesis del programa de gobierno del programa electoral y la síntesis también que le pedimos como al resto de candidatos a la alcaldía de Sabiote en 60 segundos en un minuto para dirigirse a la cámara y fundamentar la petición del voto ¿por qué votar a Luis Miguel López Barrero como alcalde de Sabiote y al Partido Socialista como partido de gobierno? Bueno pues sabioteño y sabioteña el próximo día 24 de mayo es un día muy importante para nuestra localidad vaya a tener la oportunidad a través de vuestro voto de elegir a los hombres y mujeres que van a trabajar en el ayuntamiento los próximos cuatro años nos presentamos desde el bagaje y desde la transparencia de haber estado al frente de la administración estos últimos cuatro años en donde hemos estado cerca de los agricultores del tejido asociativo de los hombres y mujeres que han trabajado por el deporte por eso tenemos un programa electoral claro conciso con la idea con la idea muy clara y estamos convencidos de que va a venir a posicionar a Sabiote en el lugar que se merece dentro de la comarca y de la provincia de Jaén por eso estoy convencido de que el próximo día 24 de mayo cuando vayáis a la urna a votar vais a saber escoger la candidatura que yo represento pues muchas gracias y toda la suerte del mundo para el domingo 24 de mayo muchísimas gracias a vosotros vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.